Y motivado por descubrir este trabajo que se lleva aquí, que muy pronto ya va a ingresar en el mercado, que es el Biodron, que llegamos al sitio de Asunchale, un poco con la coordinación tuya, Evangelina, muchísimas gracias, pero nos obliga a que estamos descubriendo cuánto trabajo. El Biodron es solo un ejemplo de todos los proyectos que se llevan adelante aquí. Exactamente. Hoy tenemos invertido 13 proyectos, de los cuales 8 están acá en Asunchales, uno de ellos en Bariloche y otro más en Buenos Aires, y los demás están por ingresar a la incubación de CITES en sí. Y el Grupo Sancor Seguro de esta manera ha comprometido en forma cierta y real, porque hemos podido ver con tu acompañamiento todo el equipamiento que pone a disposición de cada uno de los proyectos, cada una de las investigaciones, porque ser incubador y acompañar hasta cada uno de estos emprendedores, hay que hacerlo con este tipo de herramientas para asegurarnos que tenga un buen camino. Correcto. Todo el asesoramiento y el valor agregado que nosotros le brindamos a cada proyecto es lo que a ellos los ayuda, los acelera justamente a llegar al primer hito, al estadio, para salir al mercado. ¿Ustedes hacen algún tipo de preselección, de selección de proyectos seguramente? Totalmente. Tenemos tres personas dedicadas full time a este trabajo de selección, de mentorear, de screenar tanto Argentina como los países limítrofes, para ir buscando estos proyectos con esta tecnología súper disruptiva que apunten a un mercado global. ¿Cuánto tiempo de desarrollo lleva el CITES aquí en Asunchales? Bien, en Asunchales el CITES se creó en el año 2013, a fines del 2013 se hizo la inauguración de CITES Asunchales. Esto es valorar y poner realmente de manifiesto el compromiso que lleva ya Grupo de San Corseguro de hace muchos años porque son a medianos y largos plazos todos estos proyectos. Totalmente. La visión del Grupo a futuro está en esto, en esta aceleradora. Y el reconocimiento de todos los que tenemos que tener porque el caso Olvio Drone y otros casos importantes lleva a soluciones también esperadas por mucho tiempo y a través de la investigación y el desarrollo ustedes están apuntalando posibilidades concretas y ciertas. Correcto. Todos los proyectos tienen su parte de su aporte a la salud humana sobre todo y es lo que les da también este valor agregado a cada uno de ellos. La tecnología, el desarrollo empresarial y el compromiso social también porque como veíamos con el Biodron hablar de sustentabilidad es hablar del uso de este tipo de herramientas. Totalmente. Sí, sí. También aquí en el CITES pudimos ver que está aprovechado cada metro cuadrado porque es simplemente una propiedad adaptada a un centro de innovación tecnológica. Por eso ustedes están proyectando la nueva hora dentro de todo el complejo del Grupo de San Corseguro. Correcto. Acá actualmente tenemos unos 800 metros cuadrados pero nuestro nuevo edificio tiene unos 2.500 metros cuadrados con capacidad para 200 emprendedores, con mayor cantidad de laboratorios, de espacios de co-working. Bueno, apuntamos a un espacio mucho más grande para sostener esta estructura que se nos hizo también bastante grande con la cantidad de proyectos que tenemos invertidos. Una realidad que muy pronto se va a comenzar a construir ese espacio definitivo. Correcto. Creemos que año 2020, 2021 se comienza con los cimientos de este edificio que va a llevar también un tiempo porque tiene su complejidad en cuanto a los laboratorios que tenemos y al tipo de instalaciones que debemos llevar a cabo. Pero bueno, esperamos que para 2022, 2023 ya estemos instalados en el nuevo edificio. Claro, en un complejo donde va a estar integrado con la Escuela de Educación Superior. Exacto, con el Centro Universitario. Correcto. Sí, sí. Con todo un gran complejo y auditorio para que se transmita la excelencia en la educación y la capacitación. Correcto. Gracias Evangelina por tu testimonio y felicitaciones por todo lo que está haciendo. Por favor, muchas gracias.